En el centro de control de Electro Huila, junto con todo nuestro equipo de trabajo, hacemos supervisión y control de las variables eléctricas a lo largo y ancho del departamento del Huila. Adicionalmente a eso, se hace toda la administración, la supervisión y el control de las actividades programadas y no programadas por la empresa. Esto con mantenimientos correctivos, mantenimientos preventivos. El centro de control se elabora continuamente, 7 días a la semana, 24 horas al día. Una de nuestras funciones es tratar de generar alertas tempranas para situaciones que puedan preverse con antelación. Y dar las señales para que las diferentes áreas encargadas de la empresa tomen las medidas o los correctivos a que aplique para tratar de mitigar estos futuros impactos que puedan darse en algún momento por alguna condición del sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!